Hola, buenos días. Hoy es 14 de febrero del 2021. Aquí me encargaron estos arreglos en la tienda para regalarlos a sus trabajadores. Y la señorita Marta, creo que a ella le van a duro, ¿no? Pero no sabe. Sí, porque ella es la única que habla español. Porque es una buena trabajadora. Le van a regalar uno y el otro es para a quien le toque como una rifa. Y pues ella es muy buena trabajadora. Desde que abrieron la tienda, ella está aquí. Pues muchas gracias por ver mis locos videos. Aquí con las muchachas. Y bien, a todo dar, ya tienen la tienda más de 10 años y los conozco a todos. Bueno, hasta luego y gracias por ver mis locos videos. Hasta luego. No les puedo decir el nombre de la tienda. Pues gracias por ver mis locos videos. Mira, todas las trabajadoras. Y bien, a todo dar. Hasta luego. Hasta la vista. Feliz 14 de febrero. Sí, hasta luego. Gracias.